Esta entidad afectaron varios sectores de la entidad. Entre las zonas que se encuentran anegadas está Puerto de la Madera, San Juan, El Tacal, La Montañita, sectores Ezequiel Zamora y Campeche. También los vecinos de la organización Antonio José de Sucre informaron que tienen más de 24 horas con las aguas dentro de sus viviendas. Funcionarios de Protección Civil Municipal, Estadal y Bomberos de Cumaná se mantienen desplegados en las zonas afectadas para saber el número de viviendas que fueron dañadas producto de las fuertes precipitaciones. Con este contacto nosotros regresamos a los estudios. Gracias a nuestro compañero Joan González. Vamos ahora a La Guaira, en Chichiviche de la Costa. Los habitantes del lugar han filtrado videos a través de las redes sociales. Este es uno de ellos en donde muestran las condiciones en las que se encuentra este sitio. Están pidiendo ayuda para solventar los estragos que ha causado la naturaleza, específicamente en el sector Colombia, Parroquia Carayaca. Este día miércoles llovió de nuevo y estas imágenes corresponden a las lluvias de este miércoles, las causas que han generado. Dicen además que a este sitio solo se puede ingresar a través de lancha y que varias familias están afectadas por esta situación, repetimos, en Chichiviche de la Costa. Esto es en La Guaira. Los días pasan, pero la preocupación en los habitantes del Estado de Aragua continúa y ahí sigue el equipo de Globovisión para contarnos los detalles. Javier Flores, vamos a conversar con él en este momento. Javier, buenos días. Gracias por este contacto informativo a esta hora. Nosotros continuamos con el recorrido hacia Palmarito, el Tancán, Salmo, Corregagua, sectores afectados. Lo que fue el movimiento de la quebrada de Palmarito pasado, en este momento nos estábamos trasladando a través de una unidad de apoyo para poder subir, ya que recordemos que son más de 5 kilómetros en caminata, el paso está restringido. Nosotros seguimos informando para todos ustedes a través de las pantallas de Globovisión lo que acontece acá en Palmarito. Regresamos a Caracas. Gracias a nuestro compañero Javier Flores por el esfuerzo de informarnos durante todos estos días. Allí seguiremos muy atentos, no solamente de la gente de Aragua, sino del resto del país. Vamos justamente a Mérida. Allí está Elvis Rivas. Buenos días, Elvis. Así es, estudios. Nosotros continuamos el recorrido por las zonas afectadas en la ciudad de Mérida y como ustedes pueden observar aquí en el sector La Pedregosa Baja, esto es en el sector La Linda, maquinaria pesada, continúa llegando para realizar los trabajos de limpieza y canalización del río La Pedregosa. Según manifestó el gobernador del estado, más de 40 viviendas, 12 vehículos y algunos comercios que fueron arrastrados por la acción de la crecida de este importante afluente que atraviesa toda esta zona de La Pedregosa Baja de Mérida. Las autoridades municipales, el alcalde Jesús Araque, informó que ya ha sido recuperado en parte el dique que suministra de agua a todo este sector. El presidente de Aguas de Mérida, Osvaldo Ferrer, señaló que continúan trabajando de la mano del gobierno regional para resolver el problema del suministro del vital líquido. También Corpoelec realiza trabajos para restablecer totalmente el servicio eléctrico que también resultó afectado en algunas de estas zonas de esta importante parroquia del municipio Libertadores de Mérida. Recomendaron a quienes transitan por las principales vías de la entidad Prudencia, sobre todo en horas de lluvia, para evitar daños y pérdidas humanas. Qué lamentar. Con esta información retornamos a los estudios. Muchísimas gracias Elvis. Más adelante seguiremos conversando en otros temas. Se nos va a ampliar nuestra compañera Estefany García, quien se encuentra desde el Panteón Nacional. Estefany, buenos días. Buenos días, Daniela Bernardo. Nosotros establecemos este presente contacto telefónico cuando son exactamente las 10 y 59 de la mañana desde el conjunto monumental Panteón Nacional del Mausoleo del Libertador Simón Bolívar. Esto a propósito que se realiza la entrega floral para conmemorar el aniversario número 84 de la Contraloría General de la República. Esta actividad que está encabezada por el presidente del Poder Moral, Elvis Amoroso, también hacen acto de presencia del tren del directivo de la Contraloría, que son aproximadamente 44 directores, además de los contralores regionales y municipales del estado Miranda, Yaracuy, Monagas y La Guaira, también el mayor general Isidro Lugo Becerrity y el subcontralor de la República, coronel Joffner Peraza, además del diputado de la Asamblea Nacional, Junior Ilogio. Recordemos que la Contraloría es el máximo órgano de control fiscal que se encarga de regular los recursos que el Estado otorga para que sean usados de manera adecuada. En este momento, Elvis Amoroso realiza su discurso. Más adelante tendremos sus declaraciones. Por lo pronto, yo retorno a este contacto.